Soy Juan Zabaleta, artista conceptual multidisciplinario. Visiten mi página juanzabaleta.com y también échenle un ojo a mi canal Juan Zabaleta. Piensen en esto. Recuerden que todos los domingos a las 9 de la noche, hora central de América, estamos como miembros del panel de Las Glorias de mi Generala. Y el día de hoy, pues obviamente, como es obligado, tendremos que hablar de la tragedia en Coatzacoalcos, en Clorados 3, lo que era antes Pajaritos. Como saben, yo ya hice un par de videos sobre eso y en otros foros hemos hablado del tema también. Pero hay que seguir ahondando. Y yo creo que también vamos a hablar un poco sobre el reporte del IGEI, me parece que se llama. La Comisión Independiente que investiga, que terminó ya de investigar el caso Iguala sobre los estudiantes de Ayotzinapa. Y ese es un caso candente, que no ha dejado dormir a México, pero que mucho menos ha dejado dormir a la Presidencia de la República con todo su gabinete. Esa llama no se va a apagar. Esa llama seguirá encendida hasta que se encuentre la verdad. Es un caso icónico porque es la primera vez que la nación entera y el mundo se mantienen alerta sobre la desaparición de 43 personas después de más de dos años. O casi dos años. Bueno, es mucho tiempo ya, de todas maneras. Entonces, síganos. Las glorias de mi Generala tienen su link para escucharlo en vivo aquí en la descripción de este video. No se lo pierdan, siempre es muy interesante. Ciertamente, este tipo de programas en el Internet se han convertido en la nueva fuente de información veraz, real, donde hablamos de un mundo de verdad, por muy doloroso que sea. Piensen en ello.